Existe CreateLine y si yo busco dentro de Python en la documentación Python Canvas Methods, entonces Canvas Widget y seguro que, o por ejemplo por aquí, seguro que encontraré un montón de páginas que me dicen qué es lo que tengo, vale, entonces tengo arco, tengo bitmap, tengo image, esto del XBM es un poco lo peor del mundo, ya hablaremos de ello, tengo línea, tengo óvalo, tengo polígono, tengo rectángulo, tengo texto, tengo ventana, coordinate systems, vale, y aquí pues lo que aparece es, esto no, lo que aparece es los diferentes métodos que puedo utilizar, vale, tengo CreateArc, tengo CreateBitmap, vale, y aquí puedo hacer pues eso, más cosas, a lo que aparece un resumen de qué es lo que puedo hacer. Te voy a decir, te voy a decir Dani, que crear bitmaps en Canvas es casi más interesante que crearlos en TK Inter directamente como los podíamos crear el otro día, por una razón muy concreta, y es que cuando yo creo un bitmap dentro de Canvas, luego puedo leer ese bitmap pixel a pixel, o puedo modificar pixel a pixel, lo cual es muy interesante para realizar proyectos de, en este caso, Data Science de la parte de visión artificial, es decir, ser capaz de ver lo que hay dentro de un bitmap, o incluso escribir pixel a pixel un bitmap, vale, bueno, pues vamos de momento con creación de líneas, simplemente quiero deciros que existen muchos métodos de crear diferentes tipos de líneas, así que, a continuación, voy a crear otra línea parecida, CreateLine, quiero desde 55 hasta 270, o sea, otra línea paralela, vamos a verla, ves ahí, vale, otra línea paralela, pero a continuación yo lo que quiero hacer es lo siguiente, esta línea voy a decirle dash es igual a 4,2, dash me permite crear una línea que, como te diría yo, que tenga una discontinua, f5, ey, cuidado, a ver, mentira, ah sí, perdón, este dash va con paréntesis, ahora sí, f5, y si nos fijamos, tengo una línea que tiene 4 píxeles de negro, 2 píxeles de blanco, 4 píxeles de negro, 2 píxeles de blanco, voy a cambiar aquí, voy a poner un 8, voy a pulsar f5, y vemos que tengo 4 píxeles de negro, 8 píxeles de blanco, 4 píxeles de negro, cuando digo blanco realmente es transparente, pero bueno, para entendernos, vale, otra cosa que puedo hacer es crear una multilínea, vamos a abrir esto, creo un nuevo archivo, lo pego aquí, y este archivo se va a llamar multilínea, bueno, realmente se va a llamar dibujar 2, vale, ahora lo que voy a hacer es dibujar lo siguiente, en lugar de trabajar con 4 parámetros, voy a trabajar con 8 parámetros, cada punto de la línea, o con 8 o con 6 realmente, a ver que puedo dibujar, ¿qué se os ocurre que puedo dibujar? Algo que sea sencillito, una A, voy a dibujar una A, a ver, vamos a ver, para dibujar una A, voy a dibujar una A, ¿alguien quiere alguna otra letra que no sea la A? Pero porque, no sé, voy a tirar con la A, entonces, ¿una qué? No nos flipemos todavía, momentín, ahora hablaremos de arcos, vale, lo digo porque con líneas, una A redondeada, te podría hacer una A chaflanada, pero una A redondeada, madre mía, puedo morir ahí tirando puntos, entonces voy a hacer lo siguiente, vamos a ver, voy a empezar con X10, Y100 y voy a subir hasta X10, Y10, vamos a verlo y vamos a comprobar como tengo una línea vertical, ahora a continuación lo que voy a hacer es que voy a crear dos puntos más, X40, Y10, F5 y ahí tengo como podemos ver, primera línea, segunda línea, tengo seis parámetros, vamos a por los siguientes y ahora a continuación voy a crear X40, Y100, con lo cual tengo la siguiente línea que baja y ahora, evidentemente, voy a parar esto, voy a crear un create line que va a ir desde 100,50 hasta 40,50 y tengo el palito del medio de la A, vale, y ya acabamos de comprobar como puedo dibujar una multilínea y en cualquier momento puedo parar, podría haber vuelto sobre mis pasos, evidentemente, y podría haber dibujado el palo de la A, esto que acabo de hacer, por cierto, claro, si ahora digo, vale, ahora con parámetros escribir vuestro nombre, vosotros diréis, esto no va a ser tan sencillo como en un primer momento pueda parecer, vale, yo lo he hecho más o menos de memoria, por eso os decía que me dijerais cualquier otra letra, porque si yo digo la A, pues diréis, claro, tú te lo has preparado antes de clase y ya te sabes las coordenadas y realmente no, o sea, las coordenadas las he ido pensando al vuelo, pero claro, también os digo que pensar las coordenadas al vuelo es algo que, pues no te digo que me ha costado años de práctica, sino que si habéis visto mis redes sociales veréis que yo durante años me he dedicado a la programación de videojuegos y eso hace que tenga facilidad para pensar en dos y en tres dimensiones, vale, pero si ahora me decís, vaya, yo que sé cómo pondría yo mi nombre, pues es normal que no se os ocurra. También te digo que hay trucos y cuando digo que hay trucos yo suelo usar un programa que se llama Inkscape y entonces Inkscape, ahora lo veréis, es un programa que me permite dibujar a mano alzada, me permite dibujar vectorialmente y luego no me lo saca en formato Python, eso molaría mucho, pero no lo hace, pero sí que lo saca en HTML5 Canvas que es una forma de crear líneas que se parece un poquito al Canvas de Python. Un segundo, que estoy abriendo Inkscape, a veces tarda un poquito en arrancar, con lo cual dadme un segundo y ahora os cuento un truco con el cual podéis dibujar en un programa que es fácil de utilizar y luego ese programa os chiva los números que tenéis que poner aquí dentro, vale, un momentín, un momentín, un segundín.